Vida dulcero, este es nuestra salve, a teclamamu, es un espíritu y elbe, a Jesús viamu, que mente se cree, y la lágrima luma la ley. Que la hermosa, abogada nuestra, y los tuos, misericordia, sombró, a los convierte. Deje Jesús, de hereditus frutus ventris tuir, y los tuos, misericordia, sombró, y los tuos, misericordia, sombró, y los tuos, misericordia, sombró, Amén. Santa María de la Candelaria.